¿Qué haces, Orian? ¿Sabés que con esta lo grabaron a Fidel Sáenz denunciando a Víctor Grandán hace 20 años? ¿Ya estás grabando? La causa de las compras directas llegó por primera vez a una condena en primera instancia justamente Ah, por fin Con 6 años para el ex ministro Pablo Doro y 10 años de prisión para el ex subsecretario Víctor Grandán A parar a la comisaría Los hechos que se juzgaron ocurrieron en los últimos meses del 2003 Y se denunciaron en 2004 por una investigación del diario Lancasti Acabó la joda, se acabó la joda para todo el mundo En los alegatos, por si quedaba alguna duda del tiempo transcurrido El fiscal Facundo Barros Horat recordó que él en ese momento tenía 18 años Y no me puse a pensar, ¿cómo era Catamarca hace 20 años? Para empezar, Pablo Doro era ministro de salud, acá lo vemos en su despacho Y Víctor Grandán era entonces subsecretario de Acción Social Ambos estuvieron involucrados, bueno finalmente condenados por esta causa de las compras directas Que en ese momento eran aproximadamente unos 13 millones de pesos ¿Por qué lo dice tan brusco? El gobernador en ese momento era Oscar Castillo Y el actual gobernador Raúl Jalil recién estaba formando la renovación peronista La ley interna con la que después participaría del PJ Acá lo vemos en una conferencia de prensa junto con Jorge Moreno La Cámara Penal 3 que es la que los condenó En ese momento no existía Y el presidente del tribunal que es Marcelo Soria En ese momento era juez de instrucción Porque las fiscalías de instrucción tampoco existían en el 2003 El denunciante, Fidel Sáenz, como lo vimos al principio Era entonces diputado, hoy es ministro de vivienda Acá vemos cómo presentaba la denuncia Contra Brandán y Doro por las compras directas Y el abogado de Pablo Doro Que en el juicio fue Carlos Rosales Vera En ese momento era fiscal de Estado Acá lo vemos también en una reunión con diputados De entonces del Frente Cívico y Social Y hay una perlita del año 2003 Y es la del hombre récord Porque ya en ese momento Francisco Cordillo era intendente de POMAN Acá lo vemos cumpliendo los últimos años de su primer mandato Hoy va por el sexto ¡Una más y nos jodemos más! ¡Una más y nos jodemos más! Muchos de los testigos de esa causa De la causa de las compras directas Cuando fueron al juicio a declararnos Se acuerdan bien que había pasado Algunos ni entendían por qué estaban ante el tribunal Oye, estoy confundido Y yo me puse a pensar que en ese momento En el 2003 yo iba a sexto grado No hay registros fotográficos por suerte En un... ¿Qué hay? Bueno La producción no los encontró Venga Y yo me pregunto ¿Cómo va a ser el mundo Cuando la justicia avance sobre otras causas históricas Como la de menudo fraude? Estoy segura que va a pasar Mirá que bueno Pero no sabemos cuándo De acá a 10 años por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!